Desde Tamaulipas los saludamos sus amigos Elena Guillén y Jorge Saldívar, y amantes NICE. Decirles que estamos muy contentos de formar parte de esta gran empresa que nos ofrece hacer negocios a nivel nacional e internacional. Es un placer estar en contacto nuevamente con ustedes a través de este medio. Convertirnos en Distribuidor NICE no fue una decisión fácil, ya que teníamos una mentalidad de empleados. Yo en lo personal, mis padres me habían enseñado que la única forma de ascender socialmente y económicamente también era a través de la educación. Cuando conocimos NICE fue algo difícil porque jamás había vendido yo joyería, pero tomamos la decisión de hacerlo y hoy repaso todo lo que hemos transcurrido en esta vida como empresarios y me he dado cuenta que es la mejor decisión que hemos tomado en la vida. No fue fácil después de un tiempo de capacitarnos directamente con la empresa, de capacitarnos de la mano de amigos, de distribuidores, que nos enseñaron a hacer el negocio ya que ellos tenían experiencia y resultados. Es como nos hemos ido transformando, de esa mentalidad de empleados a empresarios. Y así, de un momento a otro, tomamos una decisión muy drástica. En lo personal, renuncié a mi trabajo. Después de tener ya 22 años entregados a la docencia, tomé la decisión de dedicarme exclusivamente a NICE. Y es una decisión de la que no me arrepiento. Jamás habíamos ganado a través del sistema educativo, lo que hoy estamos ganando a través de NICE. Toma la decisión tú también. La primera forma de ganar en NICE es la venta, que la hacemos como nos recomiendan los expertos. Nos dicen que la joyería no se vende, se muestra. Y la mostramos a través de una caja de acrílico, que le caben 70 pares de aretes, a través de un pulserero, a través de una mantilla, que son excelentes herramientas de trabajo, que si lo hacemos durante 8 horas diarias, como si fuera cualquier trabajo, obtendríamos muchas ganancias, tendríamos dinero en nuestro bolsillo todos los días. Todos los negocios en la actualidad se multiplican. Y NICE no puede hacer la excepción. Si bien es cierto, nosotros empezamos realizando tu negocio como algo muy propio, a través de la venta. Pero cuando a mí me explicaron la segunda forma de ganar, en donde tú empiezas a compartir el negocio con otras personas, dije, de aquí soy, me gusta mucho compartir lo que hacemos. Empezamos, pues, invitando a las personas en los otros comerciales, en algunas fiestas, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros vecinos. Ahí es en donde empezamos a compartir el negocio. Una vez que la persona se muestra interesada, pues hay dos cosas. Le puedo hacer una entrevista personal, platicarle lo que a mí me ha ocurrido, cómo NICE ha cambiado nuestra calidad de vida, o si no, llevarla a una junta. Se llaman juntas de oportunidad. En donde nos asociamos, un grupo de amigos, de compañeros, que ya realizamos el negocio. Hay dos cosas. Le compartimos la parte de la empresa a través de un video corporativo. Y algo muy importante, los testimonios de nuestros amigos, de gente local. Cuánto están ganando a través de la venta, cuánto están ganando por invitar a otras personas. Entonces, el negocio se convierte en algo muy fácil. Se trata solamente de lucir y platicar. Yo tengo una regla. Toda la gente que está, por lo menos a un metro de distancia, sabes que tengo que hacer, invitarlo. No te quedes con la oportunidad. Aquí lo más interesante es compartir. Esa fue la que inició el negocio. Y más adelantito, nosotros, en mi caso, continuamos con él. Mis hijos también hacen el negocio. Es un negocio de familia y que creemos bastante nice. Y mucha de la gente hoy lo ha constatado. Y pues vamos para adelante. Vamos por más. Más de esto que nos está dando nice a muchas familias mexicanas. Y desde luego, nosotros estamos muy contentos, mi familia, porque vamos a estrenar camioneta. Inició primero el negocio mi esposa. Después me integré yo a realizar este tipo de trabajo. En donde, pues ella inició con la venta. Y vimos viendo cómo las personas, las compañeras, le empezaban a quitar la joyería. Y más adelante, pues empecé a ayudarle llevando esta joyería a los clientes que fue haciendo. Y pues ellos mismos después me empezaban a pedir más joyería. Y de esa manera me fui involucrando en hacer nice. Y bueno, actualmente, pues hacemos también las redes. Entonces, de gran parte, pues lo realiza mi esposa. Y lo vamos combinando. Parece mentira ahorita que te escucho, Jorge, platicar todo esto, porque me acuerdo muy bien la primera vez que llegué a la casa con el maletín de nice y me dijiste, ya te inscribiste a otra cosa. Hoy compruebo que nice es un multidesarrollo. Hemos crecido tanto como personas. Primero, en aventarnos a mostrar el producto, porque siempre te da temor el que la gente te diga que no. Pero luego, poco a poco, lo vamos dominando. Y eso es lo que nos da la interesa de continuar. La verdad digo que parece mentira porque nos ha cambiado tanto la vida. Lo último que acabamos de lograr, nuestra camioneta de este, 2016. Ahora sí creo en la frase de nice cuando dice, nice cumple sueños con calidad de vida. Eso es algo, pero también lo tuvimos el año pasado el nivel de diamante. Y fíjate, lo más importante, cómo poco a poco vamos cambiando. Ahorita yo no me ponía ni arete, o si hoy me cuelgo hasta en mi cajete. O sea, es algo que me gusta. Eso realmente lo aprendes no en una escuela. Lo aprendes haciendo el negocio todos los días. Lo aprendes de la gente que está dispuesta a enseñarnos. Por ejemplo, nuestro amigo Gerardo Domínguez, que le agradecemos mucho. Todas las cosas que nosotros ponemos en práctica es porque lo ha compartido con nosotros. Y aún hay muchos sueños por realizar. La verdad, sabes, ya encontramos el vehículo y ya no lo vamos a soltar porque esto es tan sencillo como lucir y platicar. Esa es la base del negocio.